Antonio Zamora está aquí en el segundo encuentro de cubanos residentes de Estados Unidos que se desarrolla en Washington y Zamora tiene una historia muy interesante, él también fue de los que estuvo en Playa Girón pero no los que los recibieron en Cuba, sino él también formó parte de la Brigada 2506 cuénteme cómo es posible que usted al cabo de tantos años, hoy pueda hablar con tanta vehemencia y con tanto amor de su nación cubana si en algún momento fue en aquella invasión, pues yo creo que se viven nuevos tiempos y usted es un ejemplo de esas cosas, ¿no? Bueno, pero una cosa no quita lo otro, yo siempre he querido a Cuba, esté en un lado, esté en el otro lo que pasa es que, como expliqué en la conferencia, después de lo que pasó con la caída de la Unión Soviética eso me hizo a mí recapacitar y pensar cómo había sido realmente la evolución y por qué habían pasado todas las cosas que pasaron y eso me llevó a hacer un análisis profundo de mi país, o sea, el país que ha sido siempre, yo soy cubano, soy ciudadano cubano y muy orgulloso de eso, y entonces empecé a ir a Cuba, pues precisamente buscando las razones de mi ciudadanía o de mi cubanía Entonces, cubano, de pura cepa, aunque haya pasado lo que haya pasado, y usted está bien claro, con los pies puestos bien sobre la tierra Seguro, absolutamente seguro ¿Qué le parece este encuentro? ¿Qué opinión tiene? Muy bien, muy bien, me parece muy bueno, yo he estado en encuentros parecidos en La Habana, que se han hecho algunos en La Habana ¿Cree usted que en el poco tiempo que le queda a Obama puede hacer algo para mejorar las relaciones Cuba-Estados Unidos? Yo creo que sí, yo creo que, es más, yo creo que va a pasar Yo no tengo ninguna bola de cristal, ni tengo ninguna información especial, pero yo creo que va a haber algo, yo creo que va a haber algunas cosas Usted es un hombre que le gusta mucho la política, además estudió un doctorado que prácticamente lo terminó Es también un hombre de la política, pero también de la cultura ¿Cree realmente que lo primero que hay que defender en Cuba es la cultura, defender y salvar la nación desde el punto de vista cultural? Yo creo que desde el punto de vista cultural, pero de otros puntos de vista también, puntos políticos, puntos económicos O sea, yo creo que es una cosa, no solo de una parte, sino de que tenemos que ser la nación nuestra, ese es el país nuestro y tenemos que ayudarlo en todo lo que podamos Muy brevemente, para terminar Si José Martí estuviera en este evento, ¿cómo cree usted que pudiera a él referirse? ¿A qué tema abordaría Martí? Bueno, yo creo que Martí participó en muchos eventos como este, ese era parte de lo que hacía José Martí Bueno, él estaría buscando la independencia de Cuba, estaría buscando definir y establecer la nacionalidad cubana, que es lo que hacía el apóstol Hemos conversado con Antonio Zamora, un hombre que se parece a su tiempo, también martiano Y que está claro que él también, como los que hemos venido aquí, hemos venido a luchar por la total soberanía y la independencia de Cuba Por supuesto Gracias, yo soy Carlos Diegues para Radio Miami y La Réplica y también para Cuba Información Reportando desde Washington en la Casa Maryland Gracias